Después del año tan duro que hemos pasado con el COVID, que hemos estado cerrados tres meses, ahora viene esto. Vamos a quitar las gafas porque algunas hasta se nos han quedado congeladas. Mar, ¿qué ha pasado? Pues nada, se ha congelado lo que son las tuberías de contraincendio, se ha reventado, ha estado saliendo agua durante dos días entero, se ha congelado, se ha venido abajo el tencho, las luces, las paredes, todo. Ha pasado una semana desde que comienza a nevar y yo veo todavía las tuberías congeladas. Congeladas están, sí. Está congelada y eso que lleva abierto y ventilándose a ver si, no sé, a ver si se deshace, pero no hay manera. Un desastre, un desastre. Por aquí entraron los bomberos. Por aquí entraron los bomberos a cortar el contraincendio. El problema fue que por el hielo se rompió una tubería y empezó a salir agua. Efectivamente, empezó a salir agua y como hay unas rejillas de ventilación allí por las que sopla aire, debió de nevar y ha ido congelando las gotículas de agua que han ido saliendo. Esto es el almacén y el techo, pues el techo está a punto de caerse. De hecho, no hemos entrado a limpiar porque no nos atrevemos, no vaya a ser que nos caiga el techo encima. Dani, vamos a salir aquí porque esto se mueve en cualquier momento. No puede caer, por eso no tenemos a los clientes tirados. Tenemos las gafas por hacer de clientes. Las máquinas están mojadas. Tampoco sabemos. Las máquinas de óptica son máquinas muy caras. Y tampoco sabemos. Yo acabo de meter aquí la mano en este aparato y estaba lleno de agua. Marc, a ti, Filomena, te ha arruinado el 2021. Sí, claro que me ha arruinado el año. Y no solo eso, es que están ahora hablando del tema de zona catastrófica y resulta que para mí esto es una catástrofe, la verdad. Es que como no recibamos ayudas, es que vamos a tener que cerrar.